Autoridades y organizaciones rechazan estas acciones, afirman que son irresponsables y políticas. Ante el anuncio por parte del Comité Cívico y el Gobernador de Santa Cruz de un paro indefinido y otras movilizaciones, desde Tarija, autoridades rechazan estas acciones, afirman que es irresponsable y política. Yo creo que esta movilización que se pretende hacer es de manera irresponsable y política. Nosotros creemos que no es el mecanismo, el tema de movilizaciones que puedan realizarse en el departamento, en los departamentos, no es el camino para poder darle el desarrollo. Están queriendo hacer un cabildo, pero se les ha dado, creo, el tiempo prudente para que ellos puedan presentar una propuesta. Y la propuesta que presentan es en dos páginas. Y eso no puede ser técnica ni factible, porque, pucha, hacer una propuesta en dos páginas para un censo, no puedes. Acá estamos hablando de cosas responsables. De igual manera, organizaciones campesinas y juveniles rechazan el paro y señalan que estarán alertas ante cualquier intento de desestabilización del Gobierno Nacional. Como representantes del pueblo campesino, de las diferentes centrales, repudiamos y rechazamos este cabildo que está haciendo este flojo hombre de Santa Cruz, el Camacho. Yo no sé cómo el pueblo cruceño lo considera como autoridad. No estamos de acuerdo en cualquier paro cívico y también en cualquier ataque o manifestaciones. Vamos a salir adelante la juventud y no vamos a aceptar. No vamos a aceptar otra vez otro golpe de Estado. Nosotros nuevamente nos vamos a poner en estado de emergencia como jóvenes que hemos demostrado en las calles para recuperar la democracia. En esta oportunidad vamos a defender la reactivación económica que, bueno, nuestro presidente Luis Arce Catacora en esta oportunidad está demostrando. Sacar adelante a nuestro país. Ese es el objetivo. Son las siete de la noche con cuarenta y nueve minutos. Momento de marcar una breve pausa. Enseguida retornamos.